Un saludo para todos los que miran el programa de televisión son Nica Y a todos aquellos que miran el canal de... ¿De qué estás hablando Alan? Un saludo para todos los que miran el canal... Un saludo para todos los que miran el programa de televisión son Nica Y a todos los que miran el canal de Alan Puebla Un saludo... Un saludo para todos los que miran el programa de televisión son Nica Y el canal de YouTube Alan Poeja Un saludo a todas las tropas de San María Romero ¡El Ocochillo en la casa, Messi! Yo quiero dinero, dinero, dinero Tú quieres dinero, dinero, dinero Él quiere dinero, dinero, dinero Y ella quiere dinero